¡El violín va a callar! ¡Bueno! ¡Aoooo! Antes de ir Se aprende a hacer planes, culpas y cadenas forman Un telar que han elegido eternamente Aracne y Atenea Ya no estás, te dejando de ver el río Metí mi fuerza a testa y ahora tu vacío Gira y gira para siempre Dentro de una rueca La orilla es una cauda y muchos callos de pelea Se me ha perdido el río Se me ha perdido el río Se me ha perdido el río En el río, en el río Suenen cantos, la sirena Desde la noche, desde la noche Toda vida desistirte Tú me ha perdido el río Se me ha perdido el río Se me ha perdido el río Se me ha perdido el río Es culpas y cadenas forman Tu pena Se me ha perdido el río 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 Gracias por ver el video.